¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos en 3, 2, 1! El tramo de la vez no me puede parar Si este es el giro voy a disparar No me puede pegar negro si le pego como quiera En un puto gumbago que sea trap no importa El pego negro dos y te voy a matar El de Raperu no es bueno como los gumbagos El de Raperu para mí nunca me va a ganar Y el tipo es que lo rindo Así mismo yo lo improviso Este se hace el trueno pero no gano nunca es fetiso El de Raperu Euro, bombón y gano al descarado Se repite la batalla pero no es el resultado El deje que te diga si los hago así maniga No me puede parar negro si le ando a mil siempre voy arriba Que querés que el te diga? Que querés que el te diga? Digo no representa ni cruel deje Ni la ciudad ni la Argentina Y me quedo una más Y me quedo una más En serio pa me está dando lástima la cara que tiene el jazz En serio, lo hago y que no rima, ya sé que está buscando base mientras lee la escrita Cambio, 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 cambio Giter, 1, 2, 1 Lo que me dijo este chapo no me dijo en serio, me chupa un huevo y te lo voy a decir acá Porque sabe a diferencia, yo tengo un criterio, el mismo resultado, en serio Es lo que vos me estás diciendo, multiplico mi nivel y si vos acá no sumás, entonces no sabías como el yesto Chumame como el yesto, chumame como el yesto, chumame como el yesto Se lo talle cualquiera, la lleva a mi tiro y la tallea, pístate un coro, tengo que me entrega Lleva más buena, soy la perfecta, es decir que todos quieren escuchar Informativo, trate de intentarlo, tu puta vida te va a salir, jamás, mochito, no Camero, en serio, te lo estoy diciendo, que me decís que no ponen dos caras Ahora sí sabes que eso es cierto, no me crees, porque está listo Después de horas de entrenamiento, cuando nos juntamos, de tres de las tardes hasta las ocho Andame en el armesto, no, no me crees, pero será que me va a decir este yanqui Que tiene claro que para ganar, te la tengo mucho más que fácil Te juro que delante mío, quedo mucho más que fácil Tienes no digas que no soy por algo, porque el Hector me invitó a acá estando en la magia ¡Seide! ¡Seide! ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Ssite! a matar a mi chiquillo y ahora a mi mucho discurso el cuchillo, perdón si termino pero en esta competencia se trata el tabla y a vos te costó mucho seguirme el sismo si no, si eso depende del público y por eso hago, digo algo muy único te juro que vos no sos ni músico no vale ser diferente porque yo soy tu único pero a todos le pincenzo porque no te hablas, vos no tenés sentido te lo pienso decir, tanto que hablas del público y a vos solo te gritas cuando sos perdido calla chale, no, si vos no repientes que no tenés rap y el ADN que yo no tengo skin, yo tengo level esa es la diferencia que tengo que no lo demuestre porque no quiero porque nadie me sabe te necesito, te necesito, te necesito deben go, mientras que entretas deben go, o no, o no, o no, o no o me va a decir que no aportate pelotudo, tenés amigo del Golden Boy ya salte acá, aquí contale, va, yo soy nunca mejor que yo no importa, negro, si los hago como rima yo me vuelvo a asmular soy lagarto, soy Godzilla yo me paso a asmular pero quien te quiera cantar solo uno malo que va a dar Dios quiera jugar y salió mal y si no me crees que esa es la talidad entonces pelotudo decime porque tenés carita de Jack en serio negro si no pega ni mal por eso negro ahora se va algo de suerte en serio es la primera vez que me comparo con alguien que toda la batalla se viene criticando con ataque jurados y vamos en 3 2 1 un pasapollo aplauso ala a ¡Gracias!